En esta ocasión y tras lo ocurrido en nuestro país por el tema del gas, en donde en varios puntos de la República Mexicana, especialmente en el Valle de México, hubo paro de trabajadores, de expendedores de gas tras el rechazo de la entrada en vigor de esta nueva medida que el gobierno federal impulsa para tratar de reducir el precio del gas. Por ello, agradezco esta noche a Miriam Grunstein. Ella es especialista en temas energéticos, con quien vamos a platicar sobre estos temas. Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar con usted y con su auditorio. Pues de inicio, ¿es adecuada la medida que anunció el gobierno federal y que a partir del primero de agosto le fija un tope al precio del gas? ¿Es adecuada la medida? No, yo creo que es muy impulsiva, poco estudiada. Ya ha habido reacciones del mercado en contra de esta medida. Y lo que se debe de ver es si estos aumentos tan desmesurados son acordes o no con el mercado. Hay que ver si acaso es necesario que se corrija una ineficiencia en lugar de intervenir tan abruptamente. No podemos adivinar si el precio es excesivo porque el mercado del gas LP en México tiene muchísimas fallas. Entonces es muy, muy difícil saber qué tan desfasados estamos de otro mercado parecido al mexicano porque el mexicano es realmente sui generis. Pero sí la Comisión Reguladora de Energía, en lugar de abalanzarse sobre un control de precios, mejor debería recapacitar y ver dónde están las fallas del mercado que podrían causar el aumento. Porque sí ha habido un aumento generalizado en los energéticos, pero el gas LP está en una situación realmente atípica. Bueno, ahora la medida pues causó reacción de manera inmediata en expendedores de gas. Si bien no todos y una gran mayoría hicieron un paro en respuesta donde advierten que los más perjudicados ni siquiera son los dueños de las empresas, sino los trabajadores y a final de cuentas el público en general. ¿Cómo observas esta respuesta del sector? Yo creo que tienen razón y yo creo que están invirtiendo en los factores. Yo creo que los realmente más afectados son los consumidores de gas LP, que en México es la gente más pobre. O sea, muchos de las personas de clase media, de clase media alta, ya han transitado o a tener calentadores solares, los menos, o por estar dentro de una distribución de zona de gas natural, ¿no? Como es mi caso y como es el caso de otras colonias donde vive gente con mayor ingreso. Pero la gente que compra el cilindro cuando vive un paro, realmente sufre consecuencias muy, muy graves, ¿no? Se quedan sin agua caliente, se quedan sin un sumo para cocinar, incluso los pequeños comercios que dependen, o sea, las fonditas, pues ya no pueden funcionar sin su cilindro, ¿no? Y son consumidores intensivos de cilindros. Entonces, lo que va a causar esto es una escasez y la empresa del gas del bienestar aún no existe y puede causar, esta entelequia, esta aspiración presidencial puede causar el truene de toda una cadena de ingreso, ¿no? Para la gente que menos tiene. Entonces, sí, por los distribuidores lo siento algo, ¿no? Porque además el mercado de México tiene enormes fallas principalmente por los distribuidores porque han sido una argolla, un grupo muy cerrado en el comercio. Pero yo realmente por lo que lo siento es por la gente que el presidente quiere, supuestamente quiere ayudar, que son las clases populares. Esto último que tú mencionas, pues demuestra, como en otras medidas, pues mucha improvisación, una falta de estrategia, sobre todo de la titular de energía, en donde no hubo negociación previa, en donde se somete una medida a rajatabla con estas consecuencias. Exactamente, pero es muy del estilo del presidente, que tiene una especie de ocurrencia. Yo no creo que esto haya sido consultado con la secretaria de energía, quien es un personaje cada vez más débil dentro del sector, ¿no? Sino que simplemente él manda y ella ejecuta, ¿no? Entonces, yo creo que un día alguien le susurró al oído, el gas LP está muy caro, y él dijo, controles el precio. Cosa que no es realmente ninguna novedad. Sucedió con Fox, que mandó un decreto de control de precios del gas LP cuando la CRE tenía precios regulados. Esto nada más te dice el respeto que el presidente le tiene a la figura del regulador. El regulador lo que debería estar haciendo es viendo cómo arma su precio, qué componentes tiene el precio que está causando este aumento. Si son las importaciones de Pemex Tri, si es la logística, o si de plano es mal manejo y pura ineficiencia y abuso al consumidor. Yo creo que sí se deben de revisar los precios, pero yo creo que es una actividad técnica, no es una actividad política. Correcto. Finalmente, Miriam Grunstein, especialista en temas energéticos. En un país como México, con el esquema que actualmente tiene de distribución de gas, de infraestructura, ¿existen las condiciones para que gobierno e iniciativa privada pudieran llegar a un acuerdo en beneficio de la sociedad? ¿O simplemente tendremos que regirnos con la ley de la oferta y la demanda y los precios seguirían fluctuando como hasta antes de este paro? ¿Existen esas condiciones? No, no existen las condiciones, pero existen las posibilidades. Si se hace una revisión, de nuevo, del precio del gas LP, si se ve si en efecto existen ineficiencias en la operación de quienes están en esta cadena de valor, a lo mejor podrían corregir esas ineficiencias para bajar el precio. Entonces, en México tenemos siempre problemas con todos los insumos y además este insumo es uno vital para la población, especialmente la que no tiene alternativas más que tal vez la leña, ¿no? Que es terrible por las enfermedades respiratorias, además en una época de COVID, ¿no? Y se acerca el frío. Entonces, todo está mal hecho. Correcto. Pues agradecerte, Miriam, y si tú nos lo permites, te volveremos a recreír. Esperemos que, pues conforme avancen los días, se encuentre una alternativa, se mejoren las condiciones, pero al final de cuentas se considera la población porque lo que acabamos de ver, pues al final de cuentas, es la más perjudicada por las medidas del gobierno federal y en respuesta por parte del sector de quienes son expendedores de gas. Así es. Estoy a tus órdenes y de tu auditorio con todo gusto. Muchísimas gracias. Nosotros vamos con más aquí en Noticias por Canal 6.